Con mayoría de votos fueron aprobadas las reformas a la ley 587, ley de mercados capitales, ley 316, ley de superintendencia de bancos y de otras instituciones, así como la ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros. Esta última se reforma el artículo 164 en la que establece imposición de multas a directores, representantes y gerentes financieros que divulguen o informen al cliente que sus transacciones están siendo analizadas y estos serán sancionados. El rango de las multas para los que transgreden la ley, para los que transgreden las directrices del organismo supervisor van de los 25 mil córdobas a los 47 mil córdobas. Entonces, obviamente no es una sanción ni proporcional a la enorme cantidad de dinero que se maneja en esos mercados, ni es proporcional a la responsabilidad que deberían de asumir los directores, los representantes legales y otras figuras de poder y decisión en esos instrumentos de bolsa. Es por eso que también las sanciones se incorporan y se duplican con el objetivo de que sean más proporcionales y que sean disuasivas, o sea, que la piensen dos y tres veces antes de utilizar un banco para financiar el terrorismo, antes de utilizar un banco para financiar el narcotráfico, antes de utilizar un banco para financiar proliferación de armas de destrucción masiva. Por su parte, el diputado Ludendor Rosales afirma que Nicaragua está promoviendo a través de estas leyes una congruencia en la materia jurídica de las leyes. En lo que es la ley de la superintendencia de banco que hemos enfocado en la 316, se mandaron unas reformas. Nosotros estamos trabajando en el cumplimiento de la ley. Nosotros necesitamos que a través del Estado sean leyes reguladoras, fiscalizadoras y estamos viendo siempre, como se aprobó en sesiones anteriores, lo que es la prevención contra el lavado de activos, contra el lavado de dinero y la prohibición de armas masivas. Entonces, nosotros estamos viendo acá en la Asamblea Nacional el procedimiento. Recordemos que tenía que ver, realizarse con los procedimientos administrativos. Noticias 12, Darlene Tellez.